¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí también tengo lo que es un poco de mayonesa, dos cucharadas de mayonesa. También aquí ya tengo agregado lo que es vinagre blanco. Usted puede utilizar el vinagre que usted guste, incluso si quiere agregarle un poquito de jugo de limón, perfectamente lo puede hacer. Aquí también tenemos zanahoria, la tengo en dos presentaciones diferentes para que usted pueda ver también que puede jugar con los elementos y que de esta forma se pueda variar también las texturas de su platillo. Aquí tengo maíz, lo hervimos por unos 15 segundos en la misma agua de la pasta antes de cocinar la pasta para realzar sus sabores, realzar su color. Por eso lo pueden ver que está bien despierto, a pesar de que lo sacamos de la refrigeradora. Aquí también tengo una cucharadita de alcaparras. La alcaparra viene a ser un elemento también de sabor bien peculiar. Todavía recuerdo una de mis primeras clases de cocina. Sacaron la sal de toda la cocina del aula donde estábamos nosotros y nos dijeron los chefs, instructores, tienen que cocinar e ideárselas para salar su comida. Y el alcaparra es un elemento que también tiene bastante sodio naturalmente y esto nos ayuda también a darle este toquecito salado a ciertos platillos. Así que vamos a tener esa bombita de sabor. Ustedes dirán, es muy poquito chef, es una cucharadita y es que también de este lado tenemos otro sabor algo salado y son un poquito de aceitunas picaditas, una cucharada por mucho. Y eso también para darle ese contraste porque de este lado tenemos maíz dulce. Así que al morder el maíz vamos a sentir que solo va a ser dulce nuestra ensalada. Pero dado que tenemos este juego de sabor vamos a tener esa complejidad en lo que es nuestro paladar. La receta de hoy es bien sencilla, ya tenemos todos los ingredientes. Lo único que les había comentado que tarda un poco es la cocción de la pasto, si va a ser el procedimiento de cocinar los granitos del maíz. Es el gran que vale la pena, este proceso le llamamos escalfar. Lo que son los vegetales y nos ayuda a despertar sus sabores, sus aromas y sus colores. Algo muy importante que también muchas veces no practicamos en nuestra casa y a veces siempre decimos quizás es de mejor calidad que utilizan los restaurantes. Pero no realmente solo es ese golpe de temperatura. Vamos a agregar todo en un recipiente, en un bowl para mezclarlo. La zanahoria también como ustedes pueden ver, el otro corte que hice, este el de las tiras, es bien sencillo. Solo colocamos sobre una superficie plana nuestra zanahoria y con un rallador, con un pelapapas, lo pasamos en forma completa en lo que es la parte larga de la zanahoria. Y una vez tenemos estas capas, las vamos acomodando y las podemos cortar en tiritas. Eso le va a dar también un toque bastante interesante a lo que es la textura y el aspecto de nuestra ensalada. Le vamos a agregar también lo que es el maíz, las alcaparras y lo que es la aceituna. Aquí como estábamos comentando anteriormente, siempre van a haber gustos. Y Malcolm dijo algo en su nota bastante interesante que es de la belleza, está en los ojos del espectador. Y también en la comida, lo delicioso está en el paladar de las personas que lo consuman. Así que así como a todos les puede gustar, por ejemplo, cierto ingrediente, si a usted no le gusta, perfectamente se lo puede sacar. Esto no quiere decir, por ejemplo, que solo porque tiene un ingrediente que no le gusta una receta, no va a intentar hacerla. Solamente lo puede obviar. En dado caso sea un elemento principal, siempre vamos a encontrar alternativas. Hoy en día creo que casi todos los platillos tienen alguna alternativa más en línea. Así que perfectamente puede encontrar su nicho o la receta que a usted le guste. Y una vez tenemos lista nuestra ensalada, la podemos servir o la podemos colocar en la refrigeradora. ¿Por qué haríamos esto? Muchas veces también le agregamos diferentes condimentos, que ahí viene el consejito del día de hoy. Siempre se sazone a su paladar. Le recuerdo, usted va a ser la persona que va a comer, incluso mis gustos van a ser diferentes a los suyos. Así que por qué no darle su toquecito personal. Y siempre les digo, un cocinero es aquel que puede seguir recetas, pero un verdadero chef o un verdadero cocinero es aquel que le pone una parte de él, ya se propia la receta. Así que también siempre los invito a que usted le ponga su toquecito personal. Y cuando nosotros pasamos por frío las recetas o este tipo de ensaladas, vamos a ver que también gracias a las cualidades que tiene la pasta, va a absorber estos sabores que nosotros le agregamos. Así que al final del día va a tener sabores más concentrados y más presentes en ella. Aquí ya podemos servir. Siempre también mi recomendación con ensaladas o cualquier elemento que no tenga algo verde, es utilizarlo para realzar la vistosidad, para hacer un contraste bonito. Porque también la comida entra por la vista, así que siempre ustedes me van a ver agregarle un toquecito de hierbas frescas. Al final también para darle ese colorcito bonito y que pueda tener esa vistosidad atractiva y también que nos invite a la mesa. Así que ahí tenemos la ensalada del día de hoy, una ensalada bien sencilla de hacer. No requiere mucho tiempo, no requiere mucha práctica, tampoco tenemos algún riesgo, por ejemplo, algún peligro. Perfectamente le podemos ayudar a un niño chiquito a hacer todos los elementos, por ejemplo, cortarlo o cocinar la pasta y dejarlos que ellos armen y se diviertan y se sientan incluidos en esta época del año. También que muchos ya están de vacaciones y pasan bastante hiperactivos, no saben qué hacer, se aburren sencillo. Así que incluirlos en estas actividades, créanme que va a ser algo bastante bonito. Así que vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que todos ustedes lo puedan hacer en casa y puedan disfrutar de una rica ensalada de pasta para esta fecha. Vamos a ocupar 8 onzas de pasta, vamos a ocupar también media unidad de zanahoria, vamos a ocupar 4 onzas de granos de maíz, 2 cucharadas de mayonesa, una cucharadita de vinagre blanco, una cucharada de aceitunas y una cucharadita de alcaparras. Y obviamente para rectificar el sabor vamos a ocupar sal y pimienta. Pero les recuerdo, si las aceitunas o las alcaparras, el maíz o incluso las zanahorias no les agrada, perfectamente pueden obviar ese ingrediente y ustedes van a poder hacer su receta para que quede acomodada a su gusto. No se limite solamente por un ingrediente. Así que si nos quedamos en esa primera parte de la cocina, en la segunda vamos a estar haciendo una ensalada bastante rica y también bastante completa para que ustedes puedan también aprovecharla en esta época del año que también las ensaladas a muchas personas les aburre o tienen esa negación con comer ensalada porque ya nos ha cansado mucho o nos han aburrido, por así decirlo, consumirla solamente con jugo de limón y un poquito de sal. Es bueno también innovar y agregarle diferentes cosas. Siempre les recuerdo, comer vegetales y frutas es algo fundamental en la dieta de cada ser humano. Así que más adelante vamos a estar repasando esta receta bastante rica para que usted la pueda hacer y pueda también consumir cosas de buena calidad. Así que con estas buenas noticias de la cocina nos vamos al otro lado del cerco en la guapísima de Cecilia que tiene también muy buenas noticias para todos ustedes.